¡Aplausos! 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 Si quiero te nos entrego a Marrabal Por este hombre nadie me hizo mal Los fariseos, de manta sin cesar ¡Alega los dos! ¡Señor de Maravá! ¡Señor de Maravás! ¡Mulhería en los países! ¡Vive la vida del justo! ¡Escriba sin fariseos! ¡Señor de Maravás! ¡Mulhería en los países! ¡Crucificado de Cristo! ¡Sinprevigieron un reo! ¡Señor de Maravás! ¡Mulhería en los países! 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 Suerte, suerte en la palabra, gritando a los fariseos Suerte en la palabra, perdiendo a los fariseos Oye, tú sí cuidado, tan gusto, libre, libre, libre Suerte en la palabra, perdiendo a los fariseos Suerte en la palabra, perdiendo a los fariseos Suerte en la palabra, perdiendo a los fariseos Y vuelve Quieres en la palabra, perdiendo a los fariseos Gracias por ver el video. 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 Gracias.